Ahí se ha visto un accidente, un ocurrido de algunas personas que han fallecido, que han perdido la vida. Aquí estamos viendo los vehículos que venían rápidamente, parecieron corriendo de la policía. ¡Ay Dios mío! ¡No hay nada que olvidar! ¡No hay nada que olvidar! Estamos viendo lo que ha sucedido en San Francisco de Macariz, otro accidente, increíble. Ahí vemos a una persona que ha fallido la vida. Aquí son los vecinos que salieron sobre el impacto, me levantó a todo. Ahí se va, es un perro de la crisis. Y aquí está. Chá, chá, chá. Chá, chá. ¡Ay Dios mío! Y aquí está aquí, chá.